Doña Anís se alista todas las mañanas para alimentar estos conejos que cría en la unidad productiva que se encuentra justo al lado de su casa. Aquí se le suministra concentrado todos los días y dos veces a la semana se les echa alimento natural, como ustedes pueden ver en este caso le está echando moringa. En este vivero cultiva aro, ramio y la moringa con la que alimenta los conejos. De vez en cuando vendemos para mascotas, pero realmente la finalidad es el sacrificio de 5 o 6 libras. El proyecto lo iniciaron 15 personas, todas pescadoras. Ellos iniciaron hace 4 años en la búsqueda de proyectos productivos alternativos a la pesca. Solo dos familias continuaron con el proyecto y hoy están recogiendo los frutos del proceso. Hemos mejorado procesos reproductivos, hemos mejorado procesos productivos, venimos haciendo capacitación de las personas que trabajan en la unidad en el manejo del ciclo reproductivo de las hembras para obtener la mayor cantidad de partos posibles sin desgastarlas en el año. Y se han hecho capacitaciones adicionales en el beneficio de los animales, en el empacado de las canales. La carne se comercializa cada 15 días en canal, sobre todo en la ciudad de Bucaramanga. La meta es abrir el mercado a otras ciudades de la región. Es una carne blanca, es una carne muy baja en colesterol, de las carnes que se conoce de res, ovino, inclusive el mismo pollo es la carne que menos colesterol tiene. Es una carne rica en selenio y en sodio y entonces de muy alta digestibilidad, con lo cual la gente o los profesionales la recomiendan para el consumo de personas de edad avanzada o que tengan problemas gástricos o cardiovasculares. Este proyecto forma parte de las unidades productivas apoyadas por Isagen con las comunidades ubicadas en las riberas del Sogamoso. En el área de influencia tenemos 16 unidades productivas y en el Pedral también tenemos de cerdos. Las personas que deseen deleitar un buen plato de conejo pueden contactar a Doña Anit Rangel en el teléfono que aparece en pantalla.